Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas del mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. Este año 2023 ha sido para Shakira el año del resurgir de su música en donde ha ganado innumerables premios. De hecho ya está todo listo para celebrar los 40 Music Awards Santander 2023 mañana 3 de noviembre en el Whitson Center de Madrid. La cantante también estará presente en la 18ª edición de la ceremonia de premios musicales más importantes del país, sin embargo no será de forma física sino virtual. Este año no podrá estar en la gala pero se presentará de manera virtual para ofrecer una actuación muy especial. De esta manera la de Barranquilla conectará con la gala y ofrecerá un número musical muy especial desde Miami con motivo del Golden Music Hour Santander que recibirá en reconocimiento a toda su trayectoria. Una carrera musical llena de éxitos que este año ha vivido una temporada especialmente emocionante con los lanzamientos de la Music Section número 53, TQG, Copa Vacía o Acróstico. No en vano es la artista femenina con más números uno en la historia de los 40, la que más premios de los 40 ha obtenido y sin duda la artista latina más importante de todos los tiempos. Se ha ganado tanto el respeto y admiración de sus fans como el de sus compañeros y compañeras de profesión. Su voz es inconfundible así como su manera de mover las caderas y su poder de liderazgo está más que demostrado. Debutó a los 13 años con la publicación de su disco Magia y desde entonces ha conseguido crecer hasta convertirse en un auténtico ícono y estrella dentro de la industria. Su impacto ha sido global, traspasando fronteras con hits tanto en inglés como en español. Todo ello conciliando siempre y de la mejor manera posible su faceta solidaria con su fundación Pies Descansos y como madre de Milan y Sasa. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!